Buen día, Elvis. Inicialmente, la idea es salir para nosotros estar en el seminario, para que se trabajen juntos, para que nos puedan ver diferentes tópicos, entre otros, relaciones de trabajo, y también visionar un buen tiempo para el futuro, para que nuestro trabajo aquí, que todo lo que pasa, mirando este concepto de Antillas, de 10-10-10. Antes de ser la idea, en realidad, que al mismo tiempo, habrá algo que nos presentamos luego nuevo, y nos vamos a estudiar nuevo casi en el año de febrero, se meten al presidente nuevo, se meten al vicepresidente o presidente nuevo, y nos vamos a estudiar que la sangre nueva tiene que crear algo, y que todos los miembros aumentan. ¿Cuál es el highlight del seminario aquí? ¿Cuáles son los más resultados?